Circula en redes, así son los festejos del fin de año y posadas de los yucatecos durante esta contingencia del COVID-19. Sin sana distancia, sin cubrebocas, más de 10 personas en un lugar reducido. ¿Tú qué opinas? ¿Vale la pena arriesgar vidas por un rato de diversión? ¿Con este comportamiento crees que saldremos pronto de los contagios del COVID-19? ¿Tú qué harías? ¿Vale la pena arriesgar vidas por un rato de diversión? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?